que lo que mi gente ya extrañábamos la maquinita de cascada vamos a echarle tres mil pesos luego luego vamos a apostarle esos tres mil pesos amigos a ver cómo nos va en verdad que ya yo sé que subí un vídeo me parece que el miércoles pero ya 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 esta semana de la torre ya le echamos le dimos con todo nada más al rato hacemos en vivo en la traga monedas de tres torres si se puede verdad y pues perdamos por terminada la semana de la torre vamos vamos a subir este vídeo de cascada y otra vez no regular y regularizamos otra vez volvemos a la normalidad amigos como ven aficionados que vive la intensidad de la máquina traga monedas ya estamos aquí y se fue para atrás se fue para atrás a ver que las monedas nos empujen algo se deshizo todo ahí bien vamos a tener esas monedas para jugar y pues nos vemos al ratito 2 pm hora ciudad de méxico en el juego en vivo amigos ya para finalizar ya la semana a su sd a 200 desde arriba cayó como la última vez en el en vivo del lado izquierdo cayó el de 500 y ahora tenemos hasta monedas buena estuvo este muy bien es buena buena que yo desde aquí fue un fútbol bien billetito bien estuvo perfecto más como ese vamos a darle ya practicamos mucho en la de torre puros tiros certeros que no siempre verdad también es como se daban las circunstancias un de a 200 a ver si no lo perdemos ahí vamos a ver que hay otro billete de a 100 entonces ese sería nuestro segundo premio vamos a ver el de a 500 está ahí no puedo hacer nada por moverlo absolutamente a otro lugar absolutamente nada pues vamos a intentarlo de todos modos que se mueva más para la izquierda antes de bajar el de a 1000 y pues porque si le doy por la derecha no creo que se haga tan a la izquierda como para que se salve vamos a ver otro premio de a 50 ya extrañaba esto la verdad amigos ya extrañaba esta maquinita tan bonita que cada una tiene lo suyo cada una tiene su chiste y su diversión amigos ahí va buena esa otra recita de aquí de monedas nos va a regalar más monedas vamos a ver uno del lado izquierdo también no premio doble aquí está vamos con todo eh dos de a 50 y uno de a 20 vamos pero si requete bien y como decía vamos a ver si es de a 500 lo empujamos más para la izquierda voy a hacer todo lo posible vamos a ver ahí va o la otra es que aquí tape algún billete que se atore y podamos bajar ese pero pues vamos a ver ok vamos a darle bien y con todo para tratar de bajarlo rápido a ver bien 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 ahí le seguimos bonitas máquinas de cascada divertidas también eh divertidas eso buena vamos a seguirle dando 1, 2, 3 ahí está a ver a ver no se mueve para nada el de a 500 eh no se mueve no se mueve vamos a darle a darle átomos ay perdón la 500 ya no se quiere mover eh a ver vamos a ver con este tiro a ver ahí se va a mover pero para dónde no eh no quiere moverse dice que le faltan monedas para que se mueva pues vamos a dárselas ahí está a ver uh ya ahí va ya va a moverse ahora sí vamos a ver si es hacia la izquierda que es lo que en realidad queremos no no a 200 todavía no caigas vamos a ver vamos a ver uy no atrás del de a 1000 ahorita no me conviene que caiga el de a 1000 porque si no se combinarían en el mismo nivel que el de a 500 entonces va a ser mucho más difícil porque tengo que elegir entre salvar uno u otro y aquí pues todavía no ahí está ya va a caer esperamos que se haga demasiado a la izquierda en esa caída eh pero demasiado demasiado para que se venga ahí por el medio es más fácil que hacerlo hacia la derecha la verdad a ver ahí va eh quedó a la mitad quedó a la mitad bueno un poquito más inclinado hacia la derecha pero pues sí avanzó algo hacia la izquierda así que pues vamos a ver tenemos que salvarlo ese es el plan para ese billete el de a 1000 bajarlo así el de a 500 que se vaya para allá eso eso otro de a 50 vamos a seguirle dando ahí está vamos a mostrar el de a 50 que cayó para que no se quede ahí verdad aquí está a ver eso ahí está el de a 100 cayó nada más que se atoró ahorita ahorita que baje ya lo enseño pero ya tenemos otro de a 100 un cieguito bien vean el de a 500 ya va en dirección hacia la izquierda ojalá que cuando caiga el 100 que está aquí lo empuje todavía más hacia la izquierda a ver ahí va a ver a ver a ver creo que sí aquí está el de a 100 que estaba atorado miren aquí está pues vamos ahorita que el de a 200 se está tapando tal vez es una buena idea buena idea es tirar el de a 500 y muy bien que acaba de caer un de a 200 vamos a darle ahorita que el de a 200 se está tapando puede ser buena opción para echarle vamos a ver es que no lo está tapando del todo a lo mejor caería atrás del de a 200 no lo sé pero vamos 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 a ver ahí va para el de a 500 y lo hizo hacia la derecha lo hizo más para acá en vez de más en descentrarlo más a ver ahí va a avanzar ay 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 está mitad y mitad vamos a ver qué hace ahora ahora si se puso ese de a 500 pero es intenso eh no sé qué va a hacer de verdad a ver sigue otro estoy intentando mover el de a 100 para que lo empuje ahora estoy intentando no va a haber de otra miren pero el de a 200 ya está ahí tapando entonces lo voy a bajar aquí lo voy a intentar bajar ahí está acabo el de a 200 se está tapando bien y vean dónde está el de a 500 déjenme le doy recio para que no se vaya el de a 200 y me siga tapando va ay bien 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 el de a 500 cayó hacia acá buena estuvo muy buena uff uff yo nada sentía que lo perdía por ahí pero bueno el de a 200 sí ya no se pudo hacer nada el de a 200 sí ya de plano ya y pues ese de a 500 me gustaría echarle por aquí hasta que cayera el de a 1000 a ver si de casualidad se hace más para la izquierda ese de a 500 ahí va el de a 1000 ya viene y ese va bien centradito no hay ningún problema muy bueno ahora preocuparnos por el de a 500 de acá que desde ahorita no tiene buena posición a ver no trae buena posición cuál es el plan para ese de a 500 a ver cuál es el plan para ese de a 500 enviarlo a la izquierda será el único plan porque si lo envío a la derecha me voy a mover yo solito el de a 1000 y pues no verdad es algo que no queremos hablando del de a 1000 justo ahí se movió y ahí se va a volver a mover vamos a ver eso le cayó atrás del de a 1000 a mí que dice que le faltan monedas vamos a darle monedas a ver ahí está hasta abajo el de a 200 buena que les dije ya estaba en la mera brillita ya nada más listo para caer con cualquier empujón así que tenemos otro de a 200 en nuestras manos vamos a darle me tardé en echar la última pero aún así logró caer bien suenan bonito las monedas cuando caen suenan bonito te vuelves adicto a ese sonido la verdad ahí va ahí viene el de a 1000 pero el de a 20 le está estorbando y el de a 200 de acá ya ni vi cuando el duende dijo ya tenía hambre hace tiempo que no venías presta porque ese es todo mío bueno ni modo así que vamos a seguirle dando buena a ver el de a 1000 si con esa logra moverse ahí va ahí va poquito a poquito poquito a poquito del lado izquierdo no le quiero tirar porque me voy a perjudicar yo solo ¿por qué? porque va a caer el de a 200 va a empujar el de a 500 el de a 20 el de a 20 el de a 1000 se va a hacer más para acá y puede que venga hacia allá entonces mejor mira aquí estamos bien muy bien de hecho no pasa nada esto es tranquilamente nadie nos está correteando así que no hay prisa el de 200 de la izquierda cae a ver a ver ahí el de a 1000 se va a mover ya listo para caer al siguiente escalón listo ya está el de a 1000 para volver a caer de escalón a ver si es con este no me lo acepto ahí va tampoco cayó bien vale vale vamos ya buscando que caiga el de a 1000 ahora sí tal vez en este tiro no se fue muy a la derecha vamos a dar el tiro con el que va a caer el de a 1000 miren uff 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 ahí va uy uy bueno ya aunque sean monedas ya el de a 1000 ya viene ya viene no es cuestión de que caigan las monedas en medio para que logren empujarlo así como esa ahí va vamos a ver aunque sea que nos vaya dando moneditas para recuperar algo ya se movió bruscamente el de a 1000 eso a mi me indica pues que ya va a caer ya va a caer de escalón del tercero al segundo va paz ahí va en este 1,2,3 pues le voy a tener que ir del lado izquierdo porque de acá no quiere nada más que del lado izquierdo si es arriesgarse mucho ahora vamos a echarle un tiro nada más a ver que hace casi sacamos el de a 1000 de abajo casi casi vamos a ver ah mira la 200 de una vez pues no tocó para nada el de a 500 ni el de a 1000 menos pero yo insisto en que tengo que ir por la derecha ya que el de a 1000 pues no se puede ir más para acá la verdad porque miren donde está hay que cuidarlo a ver ahí un poco a la derecha a ver ahí ah miren como se está moviendo se mueve de una forma muy extraña de hecho vamos a ver buena se acomodaron arriba a ver son monedas muy buenas monedas están bien también porque gracias a eso le podemos seguir echando a ver ay 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 ya lo moví amigos una disculpa de verdad ahí está vamos a ver el de a 1000 bien ahí va ahí va el primero cayó el de a 20 a ver si no me estorba a ver si no me estorba eso ese de a 100 bajó bien y bonito eh bien y bonito vamos a juntarlo de una vez aquí está el billete de 100 pesitos entonces vamos a pasarle al otro lado ahí va bueno no cede no cede no cede de a 1000 no cede vamos a irnos tanto por la izquierda a ver si logramos mover pero aquí leve 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 son muy muy leve de hecho vamos a tirarle vamos a ver que sucede cayó el de a 200 empujó el de a 500 empujó también ligeramente el de a 1000 a ver otro más a ver que hace eso uff ay el bonche de la izquierda está cayendo el bonche de monedas buena vamos a ver aquí más se van mucho a la derecha yo quiero que se vayan para el medio va bien uff está por el medio apenas la movió apenas la movió voy a echar por la izquierda voy a arriesgarme en cuanto vea que me muevan de a 1000 hacia la derecha le dejo de echar hasta el momento no hay afectación alguna eso ahí va ya va el de a 1000 tal vez puede ser con este tiro que ya baje no, no fue con este no fue con este ah, mirá cayendo ahí a la izquierda casi arroja premio hay que sacarle los premios a esta maquinita ya que no los quiere arrojar ahí ven a ver que hacen a ver si el caso ya tiene alguno por el medio y nos avanza el de a 1000 eso no estaría nada mal al contrario estaría sumamente bien efecto cascada para un premio triple gracias a este de a 100 obtuvimos premio triple con el famosísimo efecto cascada 2 de a 50 y 1 de a 100 buena ya el de a 1000 ya eh ya el de a 1000 está sostenido ya por una monedita ya está prácticamente para aventarse clavado al nivel siguiente o al de abajo tal vez sea con esa moneda otra otra moneda de esas y ya vienen de a 500 ya que se mueva ese de a 20 porque la verdad no quiero ningún contratiempo con el billetito ahí está ahora sí cae porque cae bien ahí está ahí va a avanzar y se está moviendo verticalmente se está moviendo verticalmente el peligro viene ya uff que estás haciendo billetes de a 1000 en verdad no te entiendo lo que estás haciendo vamos a ver oh monedas monedas a ver ahí no alcanzan a mover el de a 1000 porque se enciman buena buena esta maquinita ya la extrañaba amigos que dicen en sus vacaciones descansen mucho y como les he dicho últimamente lo que vaya a hacer hágalo pero hágalo bien y va a notar la diferencia todo lo que hagan hágalo bien se dediquen a lo que se dediquen háganlo bien lo mejor que puedan ustedes por favor y si vamos a jugar máquinas tragamonedas vamos a jugar bien y con todo el de a 1000 el de a 1000 el de a 1000 algo le está pasando al de a 1000 se está moviendo medio raro I don't believe it a ver ahí va hay lo bueno que no me lo desplazó el de a 1000 pensé que lo iba a desplazar hacia la derecha y dije uff si de por si ya está en riesgo voy a poner aún más en riesgo va sigue necesito que bajen más por el medio es lo que necesito más por el medio menos por la orilla derecha ya que aquí pues nada más me podría arrojar monedas pero en realidad mi premio por el que voy está de este lado vamos a darle buena ya casi cae uy 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 ay ay uy 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 vamos a darle más el de a 1000 está en riesgo no tanto no tanto verdad pero tenemos que echarle más monedas por acá por la derecha buen buen premio buen premio tenemos uno más aquí de 50 excelente esperenme ahora te lo saco ahí va atrás del de a 1000 y lo mueve más hacia la orilla a ver se va muy a la derecha esas no me sirven ahorita esas no me sirven ahí va al de 1000 se quedó a nada de empujarlo ya tiene más de la mitad del cuerpo afuera al de a 1000 no 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 más de la mitad ya casi la mitad quise decir a ver si estuviera más de la mitad pues ya hubiera caído va otra vez otra vez eso viene el de a 1000 de repente se liberó y eso ya nos da la pauta para irnos por la izquierda con todo doble billete de a 500 ahí está amigos y ya nos da la pauta para irnos de la izquierda con todo a ver ese de a 500 no se ha movido pero pues vamos a ver que hace esperemos que caiga vamos a tirarle bien y es con fe dicen por ahí vamos a ver que siga el mismo camino que el de a 20 el de a 20 lo podríamos rescatar no ahora si con todo del lado izquierdo vayan bajando moneditas acomodándose que ya venimos de este lado buenas tardes despiértense buenos días ahí va vale 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 buena eso ahí va el otro muy bien uy va a estar difícil bajarse de a 500 creo 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 por la posición en la que está el lugar donde está en frente de la resbaladilla vamos a ver buena a ver la 500 está haciendo más a la derecha esto era lo que yo quería de hecho es algo que yo sí quería vamos a ver qué onda qué rollo qué show que dice el lado izquierdo vámonos por todo amigos gracias por acompañarnos en esta semana de la torre ya para finalizar nos esperamos al rato en el en vivo y en la 500 a las 2 en punto de la tarde para hablar y platicar saludar a todos vamos ahí nos vemos por favor ahí los quiero ver ya saben en traje dejando su like su comentario bajamos el día 20 e inmediatamente después cayó el billete de 200 pesos pues no queda de otra vamos a ver qué pasa con el día 500 vamos a dejarlo a las tiradas al azar a la suerte ando de suerte o no ando de suerte tú qué opinas un poquitín va otra vez disculpa me disculpa ahí estamos vamos a ver el día los de la 500 a ver qué hacen acá los de la 200 ya vienen efecto cascada y efectivamente cae el de a 100 el de a 500 se acaba de mover a un lugar que no me gusta la dirección que va a tomar vamos a ver qué hace vamos a ver qué hace buena eso ahí va a ver a ver va el de a 500 va el de a 500 bien 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 que se rellene vean no fue un buen tiro porque vean todo lo que tiró y sigue tirando ya que están un poco más tranquilos ya cayó atrás del de a 500 lo movió un poco lo movió un poquitín vamos a ver qué hace pues ya no hay de otra vean dónde está ya ni siquiera lo puedo ya mover hacia donde yo quiera entonces buena uy uy otra vez se acerca más de a 500 vamos a ver qué hace ya nada más falta de este lado y ya amigos bien ahí va ahí va ahí va ahí va ahora se va a empujar el de a 500 a ver uy está a dos empujones está exactamente a dos empujones de caer o a uno fuerte y ahí van ahí van ya poco a poco poco a poco viene viene échale échale ahí está ya van a caer atrás del de a 500 un empujoncito les falta para que caigan de nivel a ver a ver si es ese uy solo cayó uno ahí vienen más ahí vienen los demás bien a ver uy ahí está vamos a ver oh lo movió para el lado vamos a ver más bien eso se nos acaba de ir el billete de 500 pesos lo hemos perdido necesitaríamos de un milagro para sacarlo de ahí y pues así fue esta triste historia lo dejamos a la suerte y la suerte no estuvo de mi lado esta vez vean menos ya se fue ahora si ya ahora si ya sacarlo va a ser prácticamente imposible ya mejor que vengan los de a 200 y con eso empezamos a hacer la sumatoria el canter ahí vienen ya ahí van a venir ya los de a 200 amigos a ver sigue cayendo bien así ya ya está la mera orilla uno de a 200 ya está en la mera esquinita listo para que en el primer empujón caiga para acá el de a 500 eso buen empujón uy que empujón el de a 200 yo pensé que con menos que eso caería pero pues ya se vio que no que necesita otro también está el de a 20 a ver cuántos de a 200 caen ahí va ahí va vamos a darle eso vamos a ver qué es esa moneda si cae ahí va ahí va van cayendo vamos a ver si ahí es vamos a ver si ahí es eso ahí está ya viene ya viene el ya viene el otro billete de 200 también ahí viene ahí viene ahí va ya casi ya casi eso buenas monedas ahí está ya van bajando poquito a poco más las monedas a ver bien buena del primer nivel van a empezar van a empezar a bajar ya monedas ahí está si se acomodaron o no ahí tienen que bajar sí 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 más 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 a ver ahí ahí está aún empujó en el de a 200 ya no creo que aguante este ya ahora sí cae porque cae buena tenemos ahora otro billete de a 200 pesos amiguitos muy bien así vamos a ver si va quiere caer el otro o no a ver viene bajando viene bajando vamos a echarle unas cuantas monedas por acá mover este más a la derecha para que para ver si nos cae va ahí está esto a por el medio para que nos tumbe también este de a 200 estaría muy bien ahí está uy 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 vencí que que sí caería pero no vamos a intentar tumbarlos vamos a intentar tumbarlos ahí va una dos tres bien un tiro así que sigan bajando que sigan bajando hacia 200 giró ay 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 a ver acá a ver acá uy que buena que buena la verdad y el de a 20 de acá no tengo idea por qué no ha caído la verdad no tengo la más mínima idea pero pues vamos a intentar tirar el de a 200 de acá este de a 20 algo le pasa algo tiene ya le eché bastante por ahí vámonos algo te pasa el de a 20 ahora si no quiso aquí está bueno pues hay que se quede entonces vamos a ver si puedo tirar este de a 200 ya con unas cuantas monedas que son las que me sobran si cae nos lo llevamos y si no pues ya lo dejamos ah me va a dar más monedas me va a dar más monedas para echar buena así si le sigo echando eso ya cayó el de a 20 ya no pudo más de verdad se estaba agarrando ya no sé con qué y pues ya amigos son las últimas monedas que me quedan aquí si no cayó ya no cayó además de que si no le podemos echar más de 200 para ganar uno de a 200 a menos que me dé buenas monedas y pues ya está últimos dos tiros amigos con esta nos vamos a hacer el conteo a ver espérenme último tirito último tirito ahí está ahí se quedó va a dar monedas tal vez si la se la echamos si no pues mejor de una vez vamos a ver cómo nos fue amigos vamos a ver aquí están de a 20 de a 50 varios de a 50 esta vez se ve muy bien miren ahí hay varios de a 50 excelente ahora continuamos con los de a 100 incluso hay otro de a 20 por acá vamos a continuar con los de 100 ahí está continuamos con los del cieguito buena buena sigue ahí está y continuamos ahora con los billetes de a 200 200 de pesos y pues lo que nos llevamos aquí 1.500 1.500 2.4.6.8.10 2.500 2.3.4.5 3.000 1.2.3.4.5 3.500 más 60 3.560 amigos más las monedas aquí está la suma nos vemos al rato en el en vivo saludos y bye 2.4.6.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7 Gracias.